En esta ciudad de San Francisco de Macorís, ciudadanos externaron preocupación ante la realidad que vive el país y el alto índice de delincuencia que afecta a todos los sectores. En San Francisco de Macorís, en sentido general, las autoridades gubernamentales y también municipales siguen sin responder las principales problemáticas de las comunidades, de los barrios, de los sectores. Este pueblo, cada vez que se enmarca en un proceso de lucha, es prácticamente por las mismas demandas de los últimos 40 y 50 años. A eso se le agrega la población dominicana a todos los niveles y en todos los sectores. Debe organizarse para luchar por sus demandas y reivindicaciones. La verdad es que a pesar de que la provincia de Duarte y el municipio de San Francisco de Macorís aportan una parte importante del Producto Interno Bruto al país, el gobierno la mantiene abandonada. Agregan que la población a todos los niveles constantemente exige solución a los principales problemas del país, pero a la fecha las autoridades han hecho caso omiso. A esta realidad se agrega la inseguridad ciudadana. El desasosiego, la inseguridad ciudadana que se vive en San Francisco, que es una muestra de lo que pasa en el país completo, no podía ser peor. Los ciudadanos de a pie, los normales, se cierran ellos en sus casas durante todo el día y particularmente desde que anochece, porque la calle es tierra arrasada de delincuencias, de inseguridad y de todo tipo de troferías. Bajo la mirada cómplice, esa es la palabra, cómplice de las autoridades que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes de este país. Amén de los problemas que se nos presentan con el vecino país de Haití, que desde que hay un nublado allá, la estampida de ciudadanos de ese país es alarmante. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.